¡Gracias! ¡Gracias! Aprendidos por un pensamiento filosófico ¿Sale? ¡Gracias! Siempre habrá desigualdad en la política Siempre Siempre será un factor Humano La lucha en gracia del sol ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a la décima esperanza Continúa este viaje de mochilas Formar parte del sistema De este juego de partidos divididos De quien defiendes y que haces guerras En pistas Dejarse ver trasladando nuestro amor Que tras la manta sale y lucha Dejarse ver como plan de manos No aguantar Sin amorarse Juega de palabra Exportadas de una lingua Que no entienda de respeto Sin decidir por otros vivimos Cometas producidas por el tiempo La mente Besados Moviendo la cuchara Mientras descansamos en cama Mmmmm Excitados Si no nos tramos a otra parte Buscar Somos topos Bajo tierra Excitados por el arte Pasando Al lado de la lucha Con palabras Soportando variedades Entre metas que nos llegan Llegaremos Sobre todo está la duda La verdad que yo no tengo No se trata de eso Sino del desarrollo de cadenas De semillas Que crecieron Desde el corazón al aire Diferentes pensamientos De una tierra Que no está unida Quisiera estar Pero no está Quisiera estar Pero no está Unida Quisiera estar Pero no está Quisiera estar Pero no está Quisiera estar Pero no está Gracias a la décima esperanza 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 Interés oculto entre tumultos idealistas Ya cancino Ya cancino Muy cancino Interés oculto entre tumultos idealistas Ya cancino Ya cancino Muy cancino Muy cancino Con la K de Kao se presienten Eternos presidentes que resienten La estructura evolutiva de hombres libres Viebres que se sientan a comer Con su asesino y las adobas Con ropa y caoba en alacena Ofertas imagena Era del marketing Todo se vende Solo es cuestión de ser endeble Acomodarte Usando beats pa' vomitarte No sé si es arte Todo cuestiono No fue el ejército Los doce monos Rescates de diodos virulentos Este es el cuento eterno del enfermo humanoide Acción y reacción de ciclos imparables Secuenciación Para salvar a una nación Subdividida en cara o cruz Lucha política Bancal de mugre Aguanta esto Mientras molesto Ya tanto apesta Crisis por la plata O por la ansia de pisar No progresar Interés oculto entre tumultos idealistas Ya cancino Muy cancino Interés oculto entre tumultos idealistas Ya cancino Interés oculto entre tu mundo, idealistas ya cansinos Interés oculto, interés oculto Interés oculto, 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 inter